Hola amigos, ¿qué tal? Soy Belkis Marcano, bienvenidos una vez más a Belkis Marcando Pauta. Les hemos preparado un programa llenito de información y tenemos una invitada súper especial. Vamos a ver el resumen. En el programa de hoy te contamos sobre mensajerías instantáneas que van más allá del WhatsApp. También te llevaremos a Argentina para conocer la vida del famoso chef Francis Malman, nuestros habituales videos musicales y cartelera de entretenimiento. Tendremos además el libro de la semana, comentaremos sobre el descomunal avión A380 y una excelente invitada, la actriz Fedra López. Y comenzamos, así que le damos desde ya la bienvenida a una actriz talentosísima y hermosísima. Bienvenida Fedra López. Gracias. Así ustedes saben, yo siempre saludo por aquí. Fedra, bienvenida. Un placer. No, no, el placer es para mí poder estar aquí contigo. Claro que sí, vamos a hablar sabrosito y bueno, vamos a empezar. A ver. Amigos, Fedra López es una mujer, además que es bellísima. Gracias. Ha hecho una carrera maravillosa en el área de las telenovelas. Sí. Y yo puedo decir, creo y sin temor a equivocarme, de que tú tienes el privilegio de haber estado en novelas que marcaron un antes y un después en la historia de Venezuela. Venezuela, porque has estado en telenovelas interesantísimas como Caína. Sí. También has estado en Kirpa de Mujeres. Todas esas novelas que han sido todo un éxito en nuestro país, pero además tú has sido definida como una mujer de los rostros más lindos del espectáculo. Yo me pregunto, yo me pregunto, ¿cómo se puede vivir con esa definición tan bonita? ¿Qué se siente? No, bueno, bueno, antes que nada agradecida, ¿no? Porque además yo considero que Venezuela es el país que tiene las mujeres más hermosas. O sea, que me cataloguen como una de esas mujeres hermosas para mí es un honor. Así que estoy, bueno, agradecida eternamente. Bueno, tú empezaste muy jovencita y tú eres argentina. Para las personas que no lo sepan, Fedra es argentina, pero hizo toda su carrera en Venezuela. ¿Tú te sientes venezolana? Bueno, yo soy nacida en Argentina, pero me siento venezolana, realmente. Y siempre donde me pregunten digo que soy venezolana, porque salí de Argentina a los 17 años. He regresado constantemente, tengo familia allá, tengo mi hermana, mis sobrinos. Pero me he instalado en Venezuela, tengo dos hijos, dos hijos venezolanos. Soy parte de Venezuela. Yo lo comento y digo que, por ejemplo, cuando voy a Argentina me siento turista totalmente. Y llego al aeropuerto como turista. Y cuando llego a Venezuela me siento que ya estoy llegando a mi casa. O sea, definitivamente yo a los 17, 18 años cuando pise a Venezuela me identifiqué con la gente. Y dije, no, aquí es donde pertenezco realmente. Y nosotros te hemos tomado como venezolana y formas parte de ella. Y tú llegaste a Venezuela a los 17 años y eras bailarina del cuadro flamenco Juan Carlos y su rumba flamenca. ¿Qué recuerdos te quedan de eso? Bueno, muchísimos recuerdos y muchísimos agradecimientos porque eso fue lo que me forjó, lo que me hizo fuerte principalmente para afrontar después todas las cosas que me han tocado en la vida. Me dio un aprendizaje muy grande. Ese grupo pertenece a mi mamá, es la coreógrafa y la dueña del grupo y mi padrastro, ¿no? Juan Carlos es mi padrastro. Entonces fue como por accidente que comencé a trabajar con ellos. Estuve cinco años, tuve la oportunidad de conocer gran parte del mundo. Hicimos Norte, Sur, Centroamérica, hicimos parte de Europa. He conocido muchísimo, he aprendido muchísimo, pero sobre todo me forjó en la forma profesional, ¿no? Porque creo que para esta carrera, tanto para el baile como para el periodismo, para la actuación, todo el que esté involucrado en el medio, lo que tiene que tener es mucha perseverancia, ser muy profesional, tener unas bases muy sólidas, ¿no? Mucho respeto hacia lo que estás haciendo y eso me lo enseñó La Rumba Flamenca. La Rumba Flamenca, mira, ¿verdad? Qué cosa tan interesante. Sí. Y tú en las novelas has paseado por muchos personajes, pero mucha gente te debe recordar como mala y tan dulce y tan linda que es ella, pero hace papeles de villana. ¿Te gusta el drama? Me encanta el drama. Me encanta el drama. Sí. Como mujeres somos muy dramáticas, pero encima... Naturalmente soy dramática, sí, 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 naturalmente soy dramática. Yo lo amo, lo amo. Y he tenido la oportunidad, bueno, como tú dices, comencé haciendo de mala, después me tocó hacer de buena, me tocó hacer de loca, me tocó hacer de todo, gracias a Dios. Tuve la oportunidad de recorrer todas las pinceladas de la actuación, ¿no? Y cada personaje que afronto, bueno, más me enamoro de esta profesión. ¿Tienes un personaje así de los de antes que le hayas tenido un especial afecto y que te acompañe siempre? ¿O te desprendes rápido de los personajes? Yo trato de desprenderme. Yo les hago un duelo a cada personaje. Yo termino una novela y paso literalmente una semana en cama, enferma. Sí, me enfermo y creo que es una forma como de protegerme y de no repetirme. Porque tú tienes un año, una novela, uno tarda entre ocho meses y un año en grabarla, representando a alguien que no eres tú. Cuando tú grabas el último capítulo, lo que sientes, o por lo menos lo que a mí me pasa, es terrible porque ya es el último día que vas a representar a ese ser, ¿no? Entonces siento como que lo estoy matando, lo tengo que matar. Y entonces le hago un duelo y eso me da gripe, me da malestar, se me baja la defensa. No, no. Pero entonces lo tomo como el duelo, lo lloro, lo puedo... Y ya después de la semana me levanto y ya no me queda nada de él. Entonces lo recuerdo toda la vida, por supuesto. Es bonito, pero... Qué bonito. Sí. Me encanta porque cada actor, cada actriz que se siente allí tiene algo interesante que conocer y bueno, vamos a seguir hablando. Pero bueno, nos vamos a levantar de este duelo y de esto y nos vamos con la musiquita. Ay, rico. Le vamos a dejar a ti y a todas las personas que nos están viendo un video de reggaetón. Vamos a hablar de Zion y Lennon con la colaboración de J Balvin. Es un reggaetón y los paisajes hermosísimos. Playa, verano, todo relajadito, mujeres hermosísimas. Como nuestra invitada, Fedra López. Vamos a verlo y luego lo comentamos. Ok. No pasa tanto me buscas, ¿por qué será? ¿Por qué a mí? Yo te puedo decir sin contestar esa pregunta. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidades es la que tienes? Para seducirme otra vez, besarme otra vez, volverme a poner el mundo al revés, pa' besarte como ayer. Sentirte otra vez, me vuelves a poner el mundo al revés como ayer. El solomente me dan ganas de viajar al pasado y rescatar estos momentos que tú y yo compartimos las ganas de rumbiar. Eran noches de nunca terminar. Vivíamos en una fantasía, pero era real. Lo que sentimos, lo que hicimos, con casualidad que nos diéramos en la misma disco. Aprovechemos que nos dimos, lo que sentimos, lo que hicimos, con casualidad que nos diéramos en la misma disco. Para seducirme otra vez, besarme otra vez, volverme a poner el mundo al revés, pa' besarte como ayer. Sentirte otra vez, me vuelves a poner el mundo al revés como ayer. Hoy vuelve a aparecer bajo la luna llena sirena, precisamente en Cartagena, déjame revivir, esto es un placer. Baila que la noche es tuya, que el ritmo influya, ponle picante que el amor fluya. Nos dimos cuenta que no había un final, esto no tiene por qué terminar. Bueno, qué belleza la fotografía, espectacular. Provoca estar ahí, ¿verdad? Sí, provoca estar allí, estamos en Miami, así que, bueno. En cualquier momento. En cualquier momento nos vamos, Pedra, te invito. Amigos, vamos a ir a cumplir con unos compromisos comerciales y enseguida estamos de vuelta en Belkis, marcando pauta esta noche con Pedra López. Ya volvemos. Otra vez, besarme otra vez, volverme a poner el mundo al revés, pa' besarte como...